La educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Si y solo si, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les decía un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar la configuración electrónica de los elementos químicos. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si quieren apoyar nuestro trabajo para que sigamos subiendo más clases, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Vamos a realizar la configuración electrónica del aluminio. Recordemos que el símbolo químico del aluminio es A mayúscula, L minúscula y su número atómico es Z igual a 13. El número atómico me indica la cantidad de protones que tiene un átomo. En el caso del átomo de aluminio, vamos a tener 13 protones, el cual voy a indicar de la siguiente manera. Protones, vamos a encontrar 13 en el aluminio. Ahora, los protones tienen carga eléctrica positiva. Para realizar la configuración electrónica, debo asumir que el átomo está neutro, es decir, que su carga eléctrica es cero o nula. Por lo tanto, si tengo 13 protones, entonces debo tener 13 electrones, porque los electrones tienen carga eléctrica negativa. De esta manera, 13 protones con carga eléctrica positiva, 13 electrones con carga eléctrica negativa, hacen que el átomo de aluminio esté neutro, es decir, que su carga eléctrica sea cero o nula. Para la configuración electrónica del aluminio, entonces debo trabajar con 13 electrones. Ahora, vamos a el diagrama de Möller, para darle orden a la configuración electrónica. En el diagrama de Möller, que es el que está en esta figura, vamos a encontrar los niveles de energía, subniveles de energía, y la cantidad de electrones que puede contener como máximo cada subnivel de energía. Para el orden, debemos seguir las flechas rojas, en este caso, iniciamos con esta primera flecha, seguimos su dirección, terminamos, y vamos a la segunda flecha en la parte de arriba, seguimos su dirección, terminamos, y vamos a la tercera flecha en la parte de arriba, seguimos su dirección, y así continuamos hasta completar los 13 electrones. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica del aluminio. Esta sería, entonces vamos al diagrama de Möller, y vamos a la primera flecha. Tenemos, en este caso, nivel de energía 1, subnivel de energía S. Este 2, que está como superíndice, me indica la cantidad de electrones máximo que puede contener el subnivel de energía S. En este caso, son 2 electrones. Hasta ahí, llevo 2 electrones, debemos completar 13. Entonces, continuamos. Ahora voy a la segunda flecha, en la parte de arriba, y sigo su dirección. Vamos con 2S2. Hasta ahí llevamos 2 y 2, 4 electrones. Termino y voy a la parte de arriba. Tercera flecha, la parte de arriba, seguimos su dirección. Ahora tenemos 2P. El subnivel de energía P puede contener máximo 6 electrones. Entonces, hasta ahí llevamos 2 y 2, 4 y 6, 10 electrones. Entonces, continuamos. Recordemos que estamos en la tercera flecha, entonces tenemos nivel de energía 3, subnivel de energía S, que puede contener 2 electrones. Recordemos que llevamos 10 y 2, 12 electrones. Ya llevamos 12. Recordemos que debemos completar 13 en total. Entonces, termino y voy a la cuarta flecha, en la parte de arriba, y sigo su dirección. Ahora tenemos 3P. Ojo que P puede contener máximo 6 electrones. Pero para completar los 13, solo me falta 1. Entonces, coloco ese único electrón que me hace falta. Ya tengo los 13 electrones. Por lo tanto, esa es la configuración electrónica del aluminio. Tenemos 1, S2, 2, S2, 2P6, 3, S2, 3P1. Ahora miremos qué información nos brinda esa configuración electrónica. Vamos para el periodo. El periodo es el máximo nivel de energía. Para el aluminio tenemos nivel de energía 1, nivel de energía 2, nivel de energía 3. El máximo nivel de energía es el 3. Por lo tanto, vamos a tener periodo 3. Ahora vamos para el grupo. Para el grupo debemos ir al máximo nivel de energía que lo tenemos aquí con 3S2 y 3P1. Y debemos mirar cuántos electrones hay en total en el máximo nivel de energía. Entonces, en el máximo nivel de energía que es el 3, tenemos en total 2 aquí y uno acá, 3 electrones en total. Y ese 3 lo coloco en números romanos. Grupo 3, porque en el máximo nivel de energía hay 3 electrones y lo colocamos en, en este caso, números romanos. Ahora miremos que la configuración electrónica termina en P, por lo tanto, va a estar en estos grupos que son grupos A. Entonces, el grupo es grupo A, porque su configuración electrónica termina en P. Con esta información lo puedo ubicar en la tabla periódica. Entonces, vamos para el periodo. En la tabla periódica, el periodo son las filas. En este caso, debemos ir al periodo 3 o fila 3, que la tenemos aquí. Periodo 3 de nuestra tabla periódica. Ahora vamos al grupo, que son las columnas. Entonces, aquí lo tenemos, grupo 3A. Entonces, periodo 3, grupo 3A. Aquí está ubicado el aluminio en la tabla periódica. Tenemos su configuración electrónica, la información que esta nos brinda, y su ubicación en la tabla periódica. Esta configuración electrónica la podemos simplificar, y a eso se le conoce como configuración electrónica simplificada o KERDEL, que se realiza de la siguiente manera. Vamos a tener el aluminio, la configuración electrónica del aluminio. Entonces, utilizamos el gas noble que está antes de él. El gas noble que está antes del aluminio es el neón. La configuración electrónica del neón es la siguiente. 1S2, 2S2, 2P6. Entonces, esta parte la reemplazamos. Aquí va la configuración electrónica del gas noble, neón. La reemplazamos, y luego escribimos lo que hay de ahí hacia adelante, que sería 3S2, 3P1. Y aquí tenemos la configuración electrónica simplificada o KERDEL. Ahora vamos a revisar el diagrama de orbitales. Primero lo voy a hacer para esta configuración electrónica, y luego para la simplificada. Entonces, iniciemos con esta parte primero. Tenemos, nivel de energía 1, subnivel de energía S. Entonces aquí tengo, nivel de energía 1, subnivel de energía S. El subnivel de energía S tiene un orbital. En cada orbital, vamos a encontrar máximo dos electrones. Y si están estos dos electrones, uno debe girar en un sentido, y el otro en sentido contrario. Y eso se le conoce como, spin. ¿Y cómo lo vamos a indicar? El primer electrón, vamos a decir que tiene spin 1 medio, y el otro electrón, vamos a decir que tiene spin menos 1 medio. Y con eso indicamos que, están girando en sentido contrario. Acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo voy a hacer con flechas. Entonces, como tengo dos electrones, el primer electrón con spin 1 medio, lo voy a indicar con flecha hacia arriba, y el otro electrón con spin menos 1 medio, lo voy a indicar con flecha hacia abajo. Continuamos. Dos S. Recordemos que S tiene un solo orbital. También tenemos los dos electrones. Entonces, un electrón con spin 1 medio, el otro electrón con spin menos 1 medio. Ahora tenemos dos P. El subnivel de energía P tiene tres orbitales. Miremos que aquí tenemos en total seis electrones. Entonces, voy a colocar primero todos los electrones con spin 1 medio. Aquí tenemos, en cada orbital, los electrones con spin 1 medio. Y luego, todos los electrones con spin menos 1 medio. Ya tenemos dos P6. Y, el subnivel de energía P, recordemos que tiene tres orbitales. Ahora vamos con 3S. S tiene un orbital, y aquí tenemos los dos electrones. Entonces, vamos a tener, un electrón con spin 1 medio, y el otro electrón con spin menos 1 medio. Continuamos, ahora tenemos, nivel de energía 3, subnivel de energía P. P, tiene tres orbitales. Este es, 1, 2, 3. Pero aquí, sólo hay un electrón. Entonces, lo voy a colocar, aquí en este primer orbital. Un electrón, y el coloco flecha arriba, o spin 1 medio. Y aquí tenemos, el diagrama de orbitales para el aluminio. Dado el caso de que vamos a hacer, entonces, el simplificado, entonces, aquí indicamos esta parte, que iría la configuración electrónica del gas noble neón. ¿Qué es? Esta que tenemos aquí. Esta es la configuración. Hasta aquí, va la configuración electrónica del gas noble neón. Ahora colocamos lo que está de ahí hacia adelante, que es, 3S. S tiene un orbital, y aquí tenemos los dos electrones. Entonces, uno con spin 1 medio, el otro con spin menos 1 medio. Y luego tenemos 3P. P tiene tres orbitales. Entonces, 1, 2, 3. Pero aquí, sólo vamos a encontrar un electrón. Entonces, lo coloco en el primer orbital, flecha de arriba, es decir, con spin 1 medio. Y aquí tenemos, entonces, el diagrama de orbitales para la configuración electrónica simplificada. Aquí, les presento, entonces, la configuración electrónica del aluminio, y su ubicación en la tabla periódica. Recuerden que si les gustan nuestras clases, se pueden suscribir a nuestro canal, y activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de ellas. Y sobre todo, nunca se les olvide que, el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo, y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y sólo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad, y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que, el universo es un extraordinario libro, y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí, vamos a aprender ese lenguaje. Aquí, vamos a aprender matemáticas. También vamos a aprender física, y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.